Yo me aburre correr. Bueno, no es cierto. Me aburre salir a correr porque sí. ¿Y qué hago? Pues precisamente lo que digo en esta clave. Meto diversión, meto nuevos retos. Pues me pongo a correr cuestas, series, cambios de intensidad, salto bancos, corro por encima de los bordillos, corro por la naturaleza. Quedo a correr con un colega para a su vez hacer conexión y que los entrenamientos sean más divertidos y que él me saque de mi zona de confort y haga que corra cada vez más rápido. Por eso es, intento que mis entrenamientos sean eficientes en todos los sentidos, tanto en diversión como en intensidad como en conexión con mis compañeros de ejercicio, que son los que me van a hacer que mejore.